Todos nos hemos visto en esa situación. Todos tenemos vicios, pecados, claro. Es que es una oración, la canción. Exacto, exacto. Y cuando tú vienes y le prometiste a Dios, porque tú no estás hablando de cualquier paje coco, que tú le prometiste a Dios y tú le fallaste, hermano. Por eso es que la culpa, hermano, te acusa de una manera tan profunda. Tú lo tienes nítido. Hombre, tienes sus hijos. Tienes su familia. Es rico. Cualquiera. Cualquiera. Así, sí. Es íntegro. Así. Volver a empezar. Así se titula el nuevo tema de Ariel Kelly. Muy profundo. Quédate ahí para que hablemos de esto. Bienvenidos a los cronistas del rap. Más que rimas. Y punchlines. Mi gente, tú que llegaste nuevo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. A que le de like. Wey, wey. Dale like gratis. Dale en el sol. Ay, Dios mío. Qué batalla. Velo ahora. Porque es que usted dice, pero es que yo no lo he visto en contenido. Es que ahorita después que tú lo veas, tú vas a querer ver otro video y se te va a olvidar. Es por eso. Dáselo de una vez a otra. Si tú lo que no te gusta, tú se lo quita después. Exacto. No, no, no. Dale ahora. Dale ahora. Después que ya tú lo diste, ¿para qué lo vas a quitar? Bárbaro. Si tú escuchaste ese tema de Ariel Kelly, volver a empezar, yo quiero que tú comentes ahí. Señores. Si no ve, escúchalo primero y vuelve para otra vez. Porque así es que va a tener más sentido. ¿Qué hondo va a jugar Ariel Kelly, mi gente? Ariel Kelly se fue profundo. Océano Atlántico. Maestro y Pacífico ligado. Bueno, señores, tenemos una canción, una canción tremenda, una canción muy buena, buenas combinaciones. Pero lo más importante no son de que los recursos ni las combinaciones, nada de esto, sino el mensaje tan profundo que gira alrededor de lo que es el arrepentimiento y los efectos, ¿verdad? De tú devolvete. Claro. Porque tú sabes que el arrepentimiento es volverte, ¿verdad? Tú te vuelves a Dios, pero de repente hay par de debidos y esos debidos hacen que tú te recetee, lamentablemente, espiritualmente y hacen que tú pierdas muchas cosas también en tu relación con Dios y tú sientas que tú prácticamente tienes que volver a empezar. Y así se siente Ariel Kelly, según él dice, hay muchos elementos que él menciona, o sea, la copa que fue llena, se va a hacer, ¿entiendes lo que te digo? Sí. Y me gusta muchísimo. A mí me gusta la nueva versión, ese Ariel Kelly me gusta mucho. El primer sencillo de Levi. Esta versión de Ariel Kelly, a mí me gusta muchísimo. Más reflexiva. Porque Ariel Kelly tiene una capacidad que Dios le regaló, que es de que Ariel Kelly, después hace una canción movida como bacanísimo, y Ariel Kelly tiene una voz ronca, pero esa ronca, cuando Ariel Kelly está hablando a ti como personal, esa canción así personal, si usted no ha escuchado autoayuda, que sale en el álbum de Chosen Few Fe, vaya y escuche. Así autoayuda, ¿verdad? Sí, wow, sí. Cuando Ariel Kelly está en ese mood, así como bajitico, con poco instrumental, él te está hablando, loco, su voz es como penetrante, y tú lo sientes, wow, que el tipo te está hablando a ti. Sí, sí, tú lo sientes muy personal, entonces me gusta esa versión de Ariel Kelly, me encanta autoayuda, y ahora con esta canción volvió a otro paro, yo creo que Ariel Kelly tiene que hacer que sea un EP, por lo menos en esta línea, esta faceta, hablándole al espíritu, hablándole a la mente. Escuche el álbum primero, y después entonces tú le dices eso, porque ese álbum dice que es muy, su mejor álbum, volver, Levi, que ese es el primer sencillo. Este es el primer sencillo de su álbum Levi, que cuando salga lo vamos a analizar, pero estamos analizando este tema, ahora adelante, el inicio señores de esta canción. Wow, el inicio muy bueno. Mira, mira, mira esto, mira esto, aquí es que viene, dice. No es que no sepa cómo empezar, es que da pesar, pensar que por pecar el camino perdí, que emprendí en el altar. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Wow. Oye, no hay nada más difícil, que después que tú empezaste algo, tú déjalo volver a empezar de nuevo. Claro, y todos nos hemos visto en esa situación, todos tenemos vicios, pecados, claro. Y como dice Ariel, no es que no pueda empezar. Que no sepa. O sea, no es que no sepa cómo empezar. Es que da pesar. Da pesar, es que concho, tú miras. Da pesar, pensar. Y cómo. He perdido todo lo que obtuvo en el altar. Es por culpa del pecado, o sea, tú seguir el pecado, tú abandonaste, te devolviste, ahora tienes que volver a empezar. Y es difícil. Por eso hay que tratar siempre de estar, de mantenerse, de estar aquí, de si tú fallaste, pedir perdón, no te vayas, porque es un lío, vuelve a empezar. Claro. Y no solamente eso. Entonces, él habla de eso, y pasa, y habla como la persona, que peca, ¿verdad? Sí. Y que detesta pecar. Exacto, porque todavía, como el Espíritu Santo, contristado dentro de ti. Es decir, tú eres un pecador, pero a ti te duele pecar. Es decir, tú caes en pecado, tú caes por tu naturaleza humana, caes por errores, caes por descuido también, porque tampoco es decir, ah, no, que es mi naturaleza. No, 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 caes también porque tú. Cuidado, ¿tú me entiendes? Por eso te digo, que es grave mantener. Claro. Y que esa persona que está hablando, hay una persona que tocó fondo, no fue que pecó, ni que pecadito no está, ¿a dónde le vas? Claro, sí, sí. Y entonces, va a llegar. Tú caes en los pecados, de lo que tú me sacaste. O sea, yo vuelvo y caigo, está difícil. Eso es lo que más duele, maestro. Claro que sí. Entonces, esa parte ahí, yo creo que es bastante compleja, porque él dice, porque yo te amo. Es decir, yo estoy pecando, pero yo te amo, yo no quiero pecar contra ti. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Cómo yo explico esta vaina? Señor, yo te amo, pero tú a los 10 segundos estás haciendo otra vaina, que es el contrario al amor que tú le profesas a Dios. Es difícil. Jesús, tú eres bello, pero yo peco contra ti. Yo creo que nos hemos encontrado, bueno, a gran o a baje cala, no sé, dependiendo, pero todos nos hemos encontrado en esa situación y es difícil, es confusa. Y tú hasta te da vergüenza delante de Dios, maestro, delante de este mundo. Tú sabes lo difícil. Hay gente que por vergüenza no vuelve. Es verdad. Hay gente que por vergüenza voy a decir no vuelve. Dice, ya está bueno. Sí, ya, ya. Ellos saben lo que tienen que hacer, pero le da pesar. Sí, porque es que es difícil, porque él mismo lo dice, me arrepiento, vuelvo a caer y lo vuelvo a hacer. Y vuelve, oye. Como el ansiamancio está ahí. Claro, yo me caigo y tú me levantas. Yo vuelvo y caigo. Sí. Y otra vez, es difícil tú reconocer a ti mismo, tú, oye. Claro. Volve a empezar. Pero él da la solución porque él le dice, amado, llévate esta muerte espiritual que me tiene desanimado. No es quédate ahí. Yo no puedo, yo no tengo la solución. Exacto. Pero lo que hay que hacer es lo que él hace en la misma lírica, o sea, en la misma canción que él dice, a mí, no es que yo no sepa cómo empezar, es que me da pesar. Porque, es decir, volví a emprender para obtener lo que yo perdí, ¿verdad? O sea, algo que ya yo tenía. Yo tenía ya, lo que yo logré en el altar, ya yo lo tenía, pero lo perdí. Ahora tengo que volver a hacerlo de nuevo. Volver a hacerlo de nuevo. No, voy a reconstruir mi relación contigo. Caí, pero, escúchame, para terminar, pero ese mismo personaje que dice eso, es el mismo que hace una oración y le dice, llévate esta muerte espiritual. ¿Tú me entiendes? Sí, porque me tiene desanimado. Porque es una oración la canción. El desánimo, el sentirte sucio, el sentimiento malo debe ir acompañado de un clamor al Señor. Si tú no le pones un clamor al Señor, se va a quedar ahí. Sí, la culpa te va a consumir. Como hacen mucho, dicen, bueno, yo estaba mal y yo para no seguir estando mal, mejor me voy. O sea, tú sigues mal como quieras. No clamar. Porque la culpa se magnifica cuando pasa la partecita donde él dice, lo prometí, he vuelto a tropezar porque llega un momento que tú estás, pero no, señor, miren, esta, yo te prometo que yo no caigo en esa. Exacto, y cuando tú vienes y le prometiste a Dios porque tú no estás hablando de cualquier pajecoco, que tú le prometiste a Dios y tú le fallaste, hermano, por eso es que la culpa, hermano, te acusa de una manera tan profunda. Pero eso es lo que me gusta de la canción, que no se queda solamente en la culpa, sino que también pasa a la confesión. Sí, sí. Porque tú puedes sentir la culpa. Sí, claro. Todas las sentimos, pero métele confesión a eso. Ve a donde el Señor, que la palabra del Señor dice que si tú confiesas tu pecado, Dios que es justo, te perdonará de tu pecado y te limpiará de toda maldad. Tú tienes que confiar en eso y confesar tu pecado. Y que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechace. Él no lo rechace, exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente. Me encantó, Pile, esa canción. No sé, ¿viste el video del Melo y también? Sí, el video también sencillito, él como tocando en un piano y una cosa, pero hay una partecita que él dice, que yo quiero que me llames como a Job, que digas de mí como de Job. ¿Qué Dios dijo de Job así? Que podríamos decir que él dice, yo quiero que digas de mí como de Job. De Job, el Señor dijo al principio que era un hombre íntegro, que era un hombre sin tacha. ¿Tú me entiendes? Y por eso fue que el espíritu maligno le dijo, ajá. Y eso es porque tú lo estabas diciendo, tú lo tienes nítido, hombre, tiene sus hijos, tiene su familia, es rico, es rico, cualquiera, cualquiera. Así, sí. Se integró así y no te niega, ¿tú me entiendes? Entonces, pero él se quedó con esa primera parte en lo que el Señor, el concepto que Dios tenía de Job. O sea, quiere que el Señor llame, que diga al Señor como Dios de Job. Mira, Ariel es un hombre íntegro. ¿Tú viste a Ariel? Es un hombre íntegro. Pero él no se siente así. Pero él no. Y él en la parte final también dice, Señor, ya no quiero sentirlo más, hablando del sentimiento, sino quiero que tu luz en mí resplandezca. Entonces, ya después que confesó, ahora lo que yo quiero es que tú resplandezcas en mí. Entonces, Señor, ven, toma el control de mi vida, resplandez en mí, para yo poder hacer esta transición. Claro, claro. Y comenzar a vivir una vida íntegra conforme a la voluntad de Dios. En transformarme como el alfarero. Así que, si usted se siente, usted que está viendo este video, en este momento, usted se siente espiritualmente decaído. usted siente que le falló al Señor o le falló al Señor. Usted no ha conocido del Señor. Yo lo invito a usted a que se reconcilie con Él. Amén. A que usted se confíese con el Señor. Vaya y escuche esta canción de Ariel Kelly para que todavía usted se confronte más. Porque a veces uno tiene que escuchar ese tipo de canción. Claro. Porque son gente que lo ha pasado. Ariel Kelly está escribiendo de cosas que le han pasado a él. Sí. O sea, cuando tú lo escuchas, es una cosa como que yo lo he vivido y Ariel Kelly ha sido uno de los panas que ha tenido sus luchas y batallas. Y yo creo que qué mejor ejemplo que alguien que ha vivido sus luchas y batallas para contártelo a ti y que tú entiendas que realmente hay un Dios que se quiere reconciliar contigo. Y si tú te fijas, es una canción que aplica mucho a esta generación. Porque si nos ponemos a analizar el background cristiano, actualmente la mayoría de las predicaciones que tú escuchas que tienen más visualizaciones, más reproducciones, más se comparten. Eso va a decir yo. Son las canciones que hablan de las predicaciones que hablan de la ansiedad, de la depresión. Las canciones más pegadas ahora mismo son yo estaba herido en el piso de un hospital, yo estaba muerto, pero tú me rescataste. Es decir, la juventud, el cristiano de hoy es un cristiano que después de la pandemia ha sido muy atacado emocionalmente y se encuentra herido, se siente decaído porque aquí estamos hablando de un problema emocional más que otra cosa. Claro, claro. Entonces, las emociones del ser humano luego de la pandemia fueron atacadas de manera intensa y el ser humano todavía no se ha podido recuperar de eso. Hay un asunto de mucha culpa aquí. Yo también animo a que vayan y lo vean, animo a que compartan también este tipo de canciones porque a veces nada más, ah, porque nada más se hacen cosas de relajo, entonces vemos que alguien hace algo duro, o sea, a nivel de profundidad, ¿verdad? algo pesado y entonces no lo comparten ni nada, entonces vayan aquí a la cabina. Mr. Young Mr. Young Mr. Young para que le hiciera en video, esta canción es para escucharla con los ojos cerrados y tú concentrarte y tú, para que salga más. para agarrar así, para cerrar, para cerrar, nosotros hicimos un podcast, Guayel, Sigue el Murillo hablando de por qué el Walsh se le está comiendo los caramelitos a la música urbana y entre las cosas que hablábamos es que no se estaban haciendo este tipo de canciones. Ese podcast no ha salido, se saldrá después de esta canción más adelante, pero esas son las canciones que nuestra gente necesita y que nuestro urbano también tiene que hacer. Tenemos que hacer canciones de alegre porque estamos bien y eso, pero este tipo de situaciones están pasando en nuestro pueblo, así que usted que no está viendo puede volver a empezar. Así que si usted vio el tema, díganos qué le pareció el tema. Vamos todos a compartir esta canción porque es un trabajo bien realizado y un trabajo que se debe expandir y se debe compartir. Así que hasta aquí fueron los cronistas del rap.